Uno vale según lo que tienes Por detrás es la ley de la vida Te regalan si cuentas con bienes Traes caballo y te ofrecen la silla Para hacerte el favor y te resuelven Vas primero y te tomas medidas Nadie vende un caballo por bueno Me hace ricos quedándose pobre El que tiene ambición al ajeno Y también es así en los amores A de ser rico algo malo le dieron Porque a nadie le gustan traiciones Puedes creerme que siento tus penas Aunque a ti mi sentir no te ayuda Puedo darte unas cuantas monedas Pero no remediar tu amargura Y ahí le das para el rumbo que quieras Pues así que tu vida es muy tuya Y ahí le das para el rumbo que quieras Y ahí le das para el rumbo que quieras Y ahí le das para el rumbo que quieras Salió de bocada Salió de bocada No llegaste a casarte Pues así que tu vida es muy tuya Y ahí le das para el rumbo que quieras Que pasan cosas muy estallas Por mi mente Y hasta amarezco Un torbenino tan fugaz Que alastra todo su pasear Y hasta no cuenta Que ya no soy ni la mitad De lo que quieras La nostalgia me ha dejado Sin bandera Sin bandera No está loco A vas allá Dentro de mí Y no he podido decir Como este loco Que no se entiende Y no se alcanza De esperarte Aun cuando sabe que tú estás Inalcanzable Como este loco Que ya está pilla el dolor Luchando contra el corazón Como este loco Que se recibe a pensar Que no lo quieres Que renuncie al amor Y otras mujeres Como este loco Más que trate de encontrar Jamás nadie debe dar Como él Como este loco Como este loco Y si te robo Y si te robo Para que los municipales Soldadosos federales Me persigan y me esposen Y si te robo Para ya no separarnos Si Dios nos hizo Seguro que va a apoyarnos Deja la ropa Y los zapatos Que solo venden En todos lados Y si te robo Y si te robo Si te secuestro Si me adueño De tu vida Aunque otro día Que un juez Me ponga cita Porrique estelito El robarse A una chiquilla Y si te robo Y si te robo Y si te primo De esa libertad Que odias Para yo Hacerte Compañar Todas las horas Pues no me alcanzan Mis ahorros Mi amor Para una bonita boda Y si te robo Si te secuestro Si me adueño De tu vida Aunque otro día Al juez Me ponga cita Porrique estelito El robarse A una chiquilla Y si te robo Y si te primo De esa libertad Que odias Para yo Hacerte Compañar Todas las horas Pues no me alcanzan Mis ahorros Mi amor Para una bonita boda Para una bonita boda Para una bonita boda Para poder llegar a ti Esos ojos tan difícil Esos ojos tan difícil Esos ojos tan difícil Para poder llegar Y también tengo atrás de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Que seas mi niña Y que te guste el baile Que vivas beñando siempre Con tu madre Porque no te dejas salir A bailar Yo no tengo la culpa Que seas mi niña Y que te guste el baile Esos ojos tan difíciles Me llegas tarde Por eso me gustas Te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Me dices siempre Que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Yo no tengo la culpa Que seas mi niña Que seas mi niña Y que te guste el baile Que vivas beñando siempre Con tu madre Porque no te dejas salir A bailar Yo no tengo la culpa Que seas mi niña Y que te guste el baile Que tanto arreglarte Siempre llegas tarde Por eso me gustas Te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Me dices siempre Que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el aire Que viva estrellando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el aire De tanto arreglarte siempre llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo Lo dicen la verdad ¡Ah! A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco Ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma De mi vida entera Sin ti no vivo Soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor Es algo muy bonito Siento mariposas Aquí adentrito Cerca del pecho Te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Lanzo suspiros Suspiros que Se van hasta el cielo Para que este amor Y lo bendiga Dios A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón Mi corazón volviste loco Mi corazón Todas las noches Todas las noches Quiero bendiga Y lo bendiga Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce en paro Que te hace daño Que a buscarte venga Y vas yendo siempre de mi lado Que no me quieres Eso no me importa Que me desprecies Eso no viene Que me hace Que no me quieres Eso no me puede Al fin y al cabo Como matas Muere Pocos que lloran Sin saber de ti Iban llorando Por el mundo entero Pero en cambio me muestras Despenes Y así me pagan Lo que yo te quiero Amor Amor Chaparrita Chaparrita Música Música Figuiente hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grandes penebos Música Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ofrena Una silla para mí Música Música Tú mi chiquitita Tien que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Trigueñita hermosa Cuando ando morino Siento muchas ganas De contigo Música 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 Tú mi chiquitita Te ando vacilando Me ando enamorando Y en ti me pongo A amenazar Música Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ofrena Una silla para mí Música Tú, mi chiquitita, fingiendo mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Que sea muy feliz, que sea donde estés Cariño No importa que ya no vuelvas a más conmigo Que sea muy feliz, que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor te digan adiós Un día Venido a todo lo que es público preciado Dios los bendiga porque esto fue en directo No importa que ya no vuelvas a más conmigo A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente más sencilla y siempre es buena Me gusta cómo se viviente, cómo lleva La vida alegre, positiva, sin problema Aquí es todo diferente, todo diferente De la frontera, de la frontera, de la frontera A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente se es feliz y siempre es buena Vivir mejor, estar mejor y se supera Y todo logra porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo diferente Pero de la frontera, de la frontera, de la frontera ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste muy triste El cagal donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ves Cada noche miraba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Por lo verte se fue marchitando y se fue sacando igual que mi corazón Ya no vendrás y tu recuerdo me te sigue a donde voy Sufre el mirar y nunca los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas ya van que te mando y de ellas no tengo aún tu contestación Será porque no las ha leído porque no te causan ninguna preocupación Ya no vendrás y tu recuerdo me te sigue a donde voy Sufre el mirar y nunca los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás No me asegures que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Mejor que es del disco, ah, Coyote Sí, hombre, ¿cómo es? Ay, amor Y el culo, preciado, Nicaba Y los 6 de la banda, mi amigo Espero cuando el plan Sinaloa aparece Ahora por ella me paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay, qué esperanza, mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar Y puro que sí, compara Y puro Sinaloa, pariente Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar A esta aprieta yo la mando es a un Dios que me ha de juzgar En la red de este gobierno Se ha enredado un tiburón El Pacífico y sus playas De esos mares era el rey Y en la perra tapatía Le ha echado el guante la ley Que va a ser el número uno Del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las rejas A pesar de su poder Le fallaron las influencias Destronado sea el rey Cinco millones en dólar Le ofreció a sus captores Porque lo dejaron libre Como en otras ocasiones Mándole dieron quebrada Por órdenes superiores En la unión americana Su nombre conocen bien Poderoso y millonario De los narcos era el mayor Cerca de cincuenta ranchos Venía en toda la nación A su altura estoy seguro Que no la ordenó el teosán Fue un valiente verdadero En la historia va a quedar Cuanto títeré matrero Sin cabeza va a dejar Ahora sí le llega a bachas Detecan los compradores En las reglas mexicanas Tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina Se acaban los proveedores ¡Ánimo, compa, Julio! ¡Muy apreciado! ¡Y los ex de la banda, primo! ¡Oh! ¡Y yo! Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo Ni dirección Navega y cruzo los ríos y mares Sin paz ni abrigo Ni protección De sur a norte Cual un bohemio Crucé la patria Donde nací Buscando abrigo Dicha y consuelo No hay quien se duela Pobre de mí Uno más atrás Sinaloa Oiga Quedé a mis padres Cuando era un niño Y en este mundo solo querés Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado Que lloro a solas mi padecer Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calvete a mi sufrir Ay Dios eterno, no me abandones Dame la dicha y el porvenir Si tu amor para mí ya no es Que mi Dios te bendiga y que te vaya bien Porque a fuerzas no puedo Tomar tu amor Y aunque te quiero tanto Será mejor Que mi Dios te ilumine Tu buen camino Y que tengas Y que tengas La dicha De otro cariño Porque a fuerzas No puedo Lograr tu amor Y aunque te Quiero tanto Será mejor Que mi Dios te ilumine Tu buen camino Que tengas Que tengas La dicha De otro cariño Porque a fuerzas No puedo Lograr tu amor Y aunque te Quiero tanto Quiero tanto Será mejor Que mi Dios te ilumine Y aunque te Quiero tanto No puedo No puedo Quiero tanto Quiero tanto Quiero tanto Yo lo tomo un común en el bebé, son sus peras iguales que las mías. Porque yo siempre sobre el bebé, si pensaré que me olvidaría. ¡Vuelve, vuelve, bienvenida! ¡Mira que sonro, por tanto no! ¡Vuelve, vuelve, tremenda que iba, por lo pasado yo te retorno! ¡Vuelve, vuelve, tremenda que iba, por lo pasado yo te muestro! ¡Vuelve, vuelve, doble, tremenda que iba, por lo pasado yo te recuerdo! ¡Vuelve, vuelve, tremenda que iba, por lo pasado yo te quedo en el bebé, ¡Esta es la fe, esa es la fe, esa es la fe, esa es la fe. Conmigo, yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu fe, mi castigo O el plano que mande a la luna Pensando a que me das conmigo Yo vendré cada noche de luna Muy chiquitita, sin que cambiarte O te muy contenta porque estoy aquí La que me di, cuéntame de tu vida Sabes sobre quién que ya estoy convencido De que tú no puedes, si aún no quieres olvidarme Siempre volverás conmigo otra vez Conmigo otra vez Siempre volverás Y aunque te agradecerás por mí Y sobre todo Llorando conmigo nada que sentir Y eso es Amor extraño Amor extraño Por lo tanto Y por lo tanto Yo vendré cada noche de luna Y eso es Y eso es Y eso es Siempre volverás Y aunque ya no sientes más amor por ti Solo un rincón Yo tampoco tengo nada que sentir Y su desespero Porque no es tan algo que no es Amor que extraño No tengo nada que un serán, que la contribute Está tan esoera de amor No tengo nada que un serán, que la change Está tan esoera de amor ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!